Estamos aquí en otro video más. Miren, el día de hoy vamos a empezar a decorar este pastel de unicornio desde el principio hasta el final. Ya hicimos la base, que ya les tengo el tutorial aquí, para que vean qué bonita quedó la base, los colores que le pusimos. Hicimos también la mezcla en el pan y también, ya les compartí aquí el tutorial, hicimos también lo que es el cuerno y lo que son sus orejitas también ya se los compartí. Y pues ahora vamos con el proceso de rellenar, cortar y montar fondant. Y ahora sí, montar todos los niveles, que son tres niveles, de diferente medida, así es de que no se pierdan de nada, chicos. Y los invito a mirar el video desde el principio hasta el final, chicos. Así es de que, miren, acompáñenme, acuérdense, por favor, activen la campanita, suscríbanse, por favor, es muy importante. Aquí abajo dejaré el link para que entregan a la página de Facebook también y me sigan allá. Y no se pierdan de nada. Al final aparecerán cuatro videos. Aquí les estaré dejando los tutoriales que les acabo de mencionar para que los vean ustedes, chicos. Bueno, pues vámonos al tutorial. Verán qué fácil es hacer esto y vamos del proceso paso a paso. No se pierdan de nada. Activen la campanita, chicos. ¡Vámonos! Pues aquí ya tengo el cartón. Vamos a poner lo que es el primer nivel. Miren, les quiero mostrar a ustedes. Déjenlos, saco de aquí. Como es que quedaron los colores de bonitos. Aquí están, miren. Así quedaron de hermosos los colores. Y vamos a montarlos arriba de este cartón. Cartón. Miren. Ahí le voy a poner la crema. Le estoy poniendo crema para batir. Ahorita le voy a quitar, le puse demasiada. Y le vamos a poner salsa de fresa. Que sabe delicioso. Aquí, chicos. Así es de que acompáñenme a poner este pastel. Y montarlo con fondant, paso a paso, chicos. Y ya está listo. Ya tengo el pastel dentro del congelador. Acuérdense que hay que dejarlo por 30 minutos para que esté perfectamente bien. Mejor manejable para poner nuestro fondant nosotros, chicos. Así es de que yo sigo estirando este fondant. Miren. Súper manejable. Aquí tengo lo que son dos recetas en esta. Dos recetas de mi fondant. No tienen que quedar las burbujitas ni nada. Hay que sacarle aire. Hay que sacárselas todas. Así es de que yo sigo estirando las burbas. ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto chicos! Seguimos con el mismo proceso con la siguiente nivel Voy a quitar esto de aquí y regreso con el siguiente nivel Le voy a poner azúcar plateada En esta parte de abajo es donde me gustó para ponérsela Es azúcar, la venden en la Walmart Yo la compré y solamente me costó $1.50 Yo compré dos botecitos por si en caso se me termine Nada más a este nivel le voy a poner Y para eso me voy a ayudar de La plancha de vapor Le voy poniendo poco a poco aquí en esta parte de aquí Y le voy agregando el azúcar chicos Así es de que acompáñenme Ahí Ahorita que está Húmedo La voy agregando Para que pegue Y pega, miren, perfecto Pero es con la de vapor Ahora Sigo en otro pedazo Que se alcance a mojar muy, muy, muy bien ¡Sigo en otro pedazo! Ahí está, recuerden que abajo del pastel le voy a poner una línea, así es de que no se preocupen mucho por eso ustedes, por la parte de abajo, preocúpense que quede demasiado pegado el azúcar en esta parte de aquí, presiónenle y listo chicos. A ver, dejen ver. Pues miren, así es como quedó, ahora lo que voy a hacer es tratar de presionar todo para que quede todo bien ajustadito el azúcar y de aquí la voy a pasar a la base de colores que ya tenemos hecha, así es de que nada más le voy a poner el listón y si no igual al final le puedo poner el listón después de que tenga ya está montada ahí el listón que va alrededor, recuerden que la decoramos aquí juntos. Hay que ponerle crema batida aquí para poder poner la otra parte del pastel aquí, el primer nivel y vaya a pegar muy bien. Y aquí la puse ya, lo que es el primer nivel arriba de nuestra base, solo falta poner el listón como les dije, pero eso como quiera que sea. Ahora vamos con el segundo nivel de este pastel. Sigo estirando fondant chicos, este es para el segundo nivel ya. El mismo proceso del primer nivel chicos, de cortar y embarrar y le puse de salsa de fresa, es exactamente lo mismo, ya lo tengo en el congelador, para no hacerles el vidrio tan largo, por eso les enseño el proceso de uno y pues van a ser tres niveles, es exactamente lo mismo chicos. Vamos a estirar fondant, que no le queden bombitas, hay que cuidar mucho eso. Estoy trabajando ahorita de noche chicos, todo el día he estado trabajando en este pastel, desde ayer de hecho, haciendo las masas para los panes. Así es esto chicos, es bien dedicado, por eso cuando ustedes salgan trabajo, cóbrenlo bien, porque son horas y horas de trabajo chicos, en serio. Listo, ahora sí, voy a juntarlo para acá y voy a quitar el dorante, esto es azúcar glasa, el pink, esto es azúcar lo que tiene. Alistamos muy bien chicos, es muy pero muy importante hacer esto, hay que jalar lo más que podamos nuestro fondant, hay que pegarlo con cuidado, primero con la mano y después con lo que es esta espatulita, es fantástica. Mucho, mucho cuidado. Mismo proceso chicos, que la primer parte, así, hay que jalar muy pero muy bien, emparejarlo, emparejarlo. Eso tiene su chiste chicos, esto de poner el fondant para que no se nos arrugue y se vea feo, con mucha precaución. Ahorita la vamos a alistar ahí, hay que pegarlo primero. mismo proceso chicos, muy importante. listo, ahora sí, cortamos, perfecto. Pues ahí está ya cortado chicos. Para no se les perde más tiempo, les digo, es mismo proceso que el primer nivel. Ahora hay que ponerlo redondito, que se vea bonito. Y listo chicos. ayuda mucho que lo metan al congelador chicos, por 30 minutos, mucho. Pega el fondant, miren, hermoso, créanlo, hermoso. Voy a poner en el centro, como siempre lo he hecho, voy a poner popotes. Los voy a medir y los voy a cortar. Esto es muy importante para el soporte. Si ustedes lo ponen nomás así se les va a hundir el pastel chicos. Le voy a poner nada más 6. Pero centrarlos muy, muy bien. Este quedó un poquito grande, hay que cortarlo. Ahí está. Ahí está. Le voy a poner el medio como soporte. Uno más. Esto se le dice a la gente igual cuando haces un pastel que tiene soportes para que no se vayan a asustar en el momento que vayan a cortar el pastel y van a salir los pedazos de popote ahí. Yo sé que, Tomás, es un popote muy grueso, miren. No hay manera de lo alto, miren, no hay manera de que se lo coman. Así es que, pues, ahora sí le vamos a poner crema aquí. Esto, crema para batir y vamos a pegar lo que es la segunda parte arriba, el segundo nivel chicos. Lo suficiente para que pegue. Ahí. Ahora sí, lo voy a poner aquí arriba con mucho cuidado. A ver. Pónganlo con mucho cuidado de lado que ustedes van a querer que quede más bonito. Traten de ponerlo en medio y déjenlo caer. Ahí está. Y acomodenle, si le desordenaron el fondant, acomodenlo muy poquito. Sí se puede, chicos. Y de toma debe llevar bordes aquí. Así es de que no se preocupen mucho ustedes, chicos, por eso. Por esta parte de aquí. ¿Sales? Pues para esto que voy a poner aquí, en estas orillas, es fondant. Lo puse aquí en este silicón, en esta forma de aquí. Es de, miren, aquí está. Es la única forma que lo estoy poniendo aquí. Miren, quiero enseñarles a ustedes cómo lo hice. Solamente estiré el fondant y lo puse ahí. Recuerden, para ese de silicón hay que ponerle aceitito porque si no, se pega. Así es de que voy a agarrar, voy a agarrar aquí y voy a ponerle, aquí. Para pegarlo, quiero que ustedes vean, le voy a poner en la parte de atrás poquita agua y voy a ponerlo aquí. Hay que ponerlo, pegarlo al fondant, o sea, al pastel, junto con el fondant. Ahí. Hay que pegarlo lo más derechito que se pueda y déjen que quito esta parte de acá. No está pegado, nada más está sobrepuesto. Hay que presionarlo muy ligeramente, chicos. Así, miren. Y lo mismo vamos a hacer en esta parte de acá. Vamos a quitarlo y le vamos a poner agua en la parte de atrás y a pegar exactamente dónde quedó la unión, que sería este. Hay que pegarlo a la pura, pura orillita ahí. Que no se vea mucho la separación, miren. Ahí. Y quito este de acá. Exactamente a lo mismo, chicos. Ahí. Así fue como quedó el pastel ya completo. Por desgracia, pues se me terminó lo que es la batería. La verdad, estuve bastantes horas trabajando en este pastel. Hasta donde les pude grabar, les grabé. Y pues ya los detalles, por ejemplo, como los ojitos, si eso se acuerdan, les enseñé el molde que iba a ponerle los ojitos. Las florecitas que son estas que tienen aquí arriba, son el cortador muy pequeño que es este. Es de la Wilton. Miren, déjense, los enseño. Les traigo las manos pintadas. Solamente estiré fondant y corté con estos cortadores. Y las puse ahí. Les puse también lo que es esto. Miren, les quiero enseñar. Les puse a las florecitas, a cada una. Se las pegué con el pegamento que es para fondant que hice aquí en este. Este pegamento lo hice de el Gantex con agua. Así es de que esto ya lo vieron ustedes. Les hice el tutorial. Les hice tutorial de hacer el cuerno. Las orejas también. Lo único que faltó nada más es montar los pasteles. Sería el último, creo, algo así nada más. Las florecitas y déjense, le doy la vuelta. El cabello. Solamente hice tiras, lo que son tiras de fondant, por ejemplo, este fondant. Hice tiritas, haga de cuenta, tiras así. Las agarré y las estiré, las estiré largas, largas. Las doblé en dos. Ahí está, miren. Las doblé en dos y hice de los mismos colores que tiene aquí abajo, se los hice aquí arriba. Entonces, se los puse pegaditos con una flor que tenía yo ahí ya lista. Esta florecita ya la tenía lista yo ahí de unos tutoriales que había hecho. Así es de que usé esa flor. Y miren, todo lo demás ya lo vieron. Como les digo, ya miraron esto, el tutorial. Esto se lo puse al final también. El listón me hacía falta. Y se lo puse, miren, ahí está ya listo. Esa es la cafetera, ¿eh? Son las seis de la mañana. Ahorita me levanté, me acosté a la una y media, chicos. Una y media. Todavía me duele la cabeza. Pero ahí ando. Esto es así, ¿eh, chicos? Esto es bien dedicado. Esto de los pasteles súper, súper dedicado. Una vez poniéndote a trabajar esos pasteles, ya no puedes dejar de estar trabajando hasta terminarlo. Hasta decir, quiero terminarlo. Pues miren, estas florecitas que ven ustedes aquí son las que yo le puse. Esta flor yo la tenía aquí. Esa rosa. Les enseñé el tutorial. Tengo un tutorial aquí en mi canal de cómo hacer esa rosa bien fácil de goma de pasta. Y pues es todo, chicos. El relleno se los enseñé. El pan. Les enseñé hacer el pan. Y pues lo único que faltó, que se me acabó la batería, fue esto. Para hacer este cabello. Pero ya les expliqué cómo lo hice. Miren. Ese cabello. Súper fácil. Son puras tiras. Y se las pegué ahí. Y las florecitas, pues, son muy fáciles de hacer. Nada más es el cortador. De cualquier cortador que tengas. Y listo, chicos. Así es como quedó nuestro, ahora sí como dicen, nuestro pastel de unicornio. Es a mi estilo, miren. Quise ponerle otro toque diferente. Y, pues, no sé. Me gustó mucho. Espero que también sea de los agrados de ustedes. Y, pues, miren. No quería dejar pasar de enseñarles este video. ¿Verdad? Pues, por desgracia, se me terminó la batería. Pero, les expliqué cómo fue que lo hice. Lo único. El cuerno. Todo. Todo. Les hice tutoriales. Así es de que lo único que se perdieron fue el pelo. Las florecitas. Y, pues, nada más. Montarlo. Pues, ya tengo aquí tutoriales de cómo rellenar, cortar y montar pasteles. Así es de que, ¿verdad? Igual que cualquier duda, pues, entren ahí, chicos. Pues, ya, chicos. No me queda más. Más que darles las gracias. Estar un video más conmigo. Y, pues, miren. A ver, pues, eso les enseño muy bien. Cuídense. Muchas gracias.